Hoy en día la mayoría de las fábricas contienen algunos elementos de IIOT, pero es muy probable que sus máquinas y equipos no estén tan interconectados como le gustaría, y en cambio estén separados en distintos espacios de sistemas de control. E incluso si no están completamente aislados, es probable que estén compuestos por uno o más sistemas que no pueden interactuar fácilmente debido a diversas variables, que incluyen protocolos de comunicación únicos, antigüedad del equipo o productos heredados, diferentes tipos de conectores, dispositivos con restricciones de protocolo propietario o falta de flexibilidad incorporada. Todo esto puede aislar equipos y procesos entre sí. ¿Qué pasaría si hubiera alguna forma de conectar los diferentes sistemas y traducir datos sobre la marcha, de modo que múltiples sistemas pudieran compartir información en conjunto? Libérese de las limitaciones de conectores y protocolos con los convertidores de señal de conexión rápida SnapSignal de Banner Engineering. Los convertidores de señal de conexión rápida le permiten conectar dos tipos de dispositivos previamente incompatibles para que los datos se puedan transmitir sin problemas a través de múltiples ecosistemas IIOT. Los convertidores SnapSignal facilitan la incorporación de sus dispositivos heredados existentes en protocolos estándar para permitir el monitoreo de procesos y mejorar los beneficios de productividad. Si bien algunos de nuestros convertidores de señal de conexión rápida se han diseñado para dispositivos Banner, también hay versiones que son universales, e independientemente de la marca permitirán convertir y transmitir casi cualquier señal o protocolo. Los convertidores SnapSignal están disponibles en una variedad cada vez mayor de combinaciones de protocolos. Asegúrese de visitar nuestro sitio web con regularidad para obtener actualizaciones, o no dude en comunicarse directamente si tiene alguna necesidad en sus aplicaciones. Deje que los convertidores de señal de Banner sean el primer paso en su nuevo viaje hacia la integración total de datos y le proporcionen los componentes básicos para crear una fábrica inteligente más interconectada. Vincule todo su ecosistema y IoT de la manera que desee con los convertidores de señal de conexión rápida SnapSignal, disponible solo en Banner Engineering. Esté atento a los próximos convertidores de señal de conexión rápida y nuevos productos en snapsignal.bannerengineering.com. Para obtener más información visite bannerengineering.com.mx y síganos en nuestras redes sociales.